Agradecimiento por haber venido a presentar David Sirino, que es poco tempranito, pero bueno, lo prevento, que por aquí este es un texto, ya hayan venido a presentar, muchas gracias Miriam, ya agradecí a David, y bueno, como les dije, ya lo hace muy breve, pues que esta semana, habéis visto noticias bien trágicas y bien dormibles, y no voy a decir cuáles, ustedes también las han visto, que son muy tristes, y me quedo pensando en algo que dijo Arnold Lundgren, a propósito de mi libro, hay escritores que conciben un único libro en la vida, sobre una guerra, sobre una enfermedad terrible, sobre una hija desaparecida que aparece en un pozo al lado de Puerto Marcos, comparado con todo eso, la historia de cómo que creen que algo podría aparecer brillante, sí, pero las historias intrascendentes también tienen su importancia. ¿Por qué estoy escribiendo electrónicas de conciertos que estoy buscando, publicado, estoy buscando que ustedes lo compren, que mean, porque se van a divertir? Sí, porque es como un respiro. Generalmente, pues, leo un fragmento del libro, para que se venga solo, pero, por favor, voy a hacer un segundo, voy a contar, porque es como un respiro, porque si me puedo acercar a ustedes, es el tamaño que David dijo en su presentación, no, ni de acuerdo con los de la casa, ¿no? Entonces, en su caso, si puedo contar algo así de ahí, y no, y con clase auténtico.